Yo... Yo... Sé que es tarde ya para pedir perdón Sé que es tarde ya y no siento terminar otro amor Si ya nada funciona contigo, el intento no va más allá No me pidas, dale tiempo al tiempo, no puedo esperar Si la culpa fue tuya o fue mía, el saberlo ya no servirá No me pides que sea tu amigo, te aseguro no funcionará Solo unos minutos te pido, voy a ahorrarte tener que criticar Diferente, no voy amigo, cuánto tiempo puede funcionar Y como ya pretendo olvidarte, mis amigos y esta canción Porque sé que siempre, que siempre está mando el adiós Sé que es tarde ya para pedir perdón Sé que es tarde ya y no siento terminar otro amor Sé que es tarde ya para pedir perdón Sé que es tarde ya y no siento terminar otro amor Solo unos minutos te pido, voy a ahorrarte tener que criticar Diferente, no voy amigo, cuánto tiempo puede funcionar Y como ya pretendo olvidarte, mis amigos y esta canción Porque sé que siempre, que siempre está mando el adiós Sé que es tarde ya para pedir perdón Sé que es tarde ya y no siento terminar otro amor Sé que es tarde ya para pedir perdón Sé que es tarde ya para pedir perdón Sé que es tarde ya y no siento terminar otro amor Sé que es tarde ya y lo siento terminar otro amor Sé que es tarde ya y lo siento amarlo entre el adiós Ups Amigos, antes de continuar, tenemos un pequeño anuncio Por favor aquí, pongan mucha atención Esto es muy delicado Se acaba de perder, de extraviar un celular, por favor Y la recompensa, créanme Están ofreciendo 50 dólares de recompensa Para que lo regresen, por favor Es muy importante, trae unos datos muy importantes en ese celular Por favor, si alguien se lo encontró Creo que es marca Samsung Por favor, si alguien lo encuentra, por favor, entréguenlo Ok, ya lo dije pues ¡Seguimos! Ok, ya lo encontraron Ya lo encontraron en el celular Muchas gracias a esa personita que lo entregó ¿A quién le doy esto? Ok ¿Quién sigue, por favor? ¡Raudel! ¡A continuación! ¡Raudel!